Hola chicos, estoy el momento que ¡Suscríbete al canal! 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 Te he visto caer Adiós, toma gasolina ¿Me ha pasado? Sí, y te he echado gasolina Sí, me he echado toda la gasolina De combustible Y vi 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 Y vi 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 Vamos Voy por aquí como ha sido Hudson Y bueno Chicos, decidme en los comentarios si habéis visto caer stress, sí o no Y bueno Mira, eso digo yo, una lista Chicos No, mi propia mina Todavía sí le sería la primera No, no, no Pero tenías planeado para que yo gane No ¿Por qué decías que querías que yo gane? Y yo tenías planeado Bueno, no Pero de que lo tenías planeado Eso no lo has dicho Eso me lo he inventado Voy súper rápido, eh Hacia ti Espera, quieto, quieto, eh Que voy a... ¿Dónde estoy? Espera, quieto Vamos Lo voy a por ti Corre Corre Vamos 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 Oh ¿Dónde estoy? Estoy en paquete Eso Si es el primero Vamos Vamos No Segunda vuelta Oh, y de una maquinilla, eh Espera, espera Espera Vamos Vamos Adelanta Corre No, no No, no Tú Ganador Jackson Story Jackson Story Yo Jackson Story Venga No, que yo No, tú Que no Venga, vamos 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 No Yo no Que vago Bueno Que vago eres Tío ¿Por qué me dices que te lo hago yo? Es que pareces un vago ¿Por qué me dices que te lo hago yo? Porque me dices que me voy bien Mira, estoy disparando a mí mismo Igual porque no jugaste tutorial Chicos 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 Tengo super Vamos 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 Cruz Cruz Tú puedes Cruz Cruz Que la fuerza te acompaña Aunque esto no sea Star Wars A ver A ver Tercera vuelta Corre Chicos Llevamos ya Once minutos De vídeo Vamos Vamos No puedo No puedo No puedo No, el suelo que tiene. Ah, sí, el niño. El suelo regala. No, no es regala, pero va a ser. ¡Vamooos! No sé por qué siempre me voy por este agua, pero yo pienso que es... ¡Au! ¡Au! Vamos, yo puedo, vamos. ¡Vamooos! 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 Y... ¡Ahí no! Y... sin hacer nada. No voy a meter sin hacer nada. Segundo. Y aquí ha terminado la carrera entre Jackson Stone y Cruz Ramírez. Cruz Ramírez ha quedado en segundo lugar. Es decir, en la última, como siempre. Y el señor Jackson Stone... ¡Como siempre el primero! ¡Es Chapeldum! ¡Hasta el próximo programa, amiguitos! ¡Yo te ganaré, Cruz! ¡No! ¡Jackson Storm es el ganador! Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, chicos. Y que le compartáis y le deis like. Y... Y le deis a la campanita. Y bueno, nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!